Entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo celebró su semana institucional. Fue así como con una variada programación, la cual estuvo dirigida a toda su comunidad educativa, el técnico industrial conmemoró sus 66 años de fundación. El viernes tuvimos la gran apertura a nuestra semana industrial con la llama olímpica. Creo que muchos de los sonzoneños hicieron presencia en tan magnífico evento que fue todo un éxito. Lleno de muchas sorpresas que nosotros los estudiantes tampoco nos lo esperábamos y creo que fue un evento muy bonito que todos los años ha ido dejando huella en el municipio de Sonzón, nosotros como técnico-industrial. El lunes empezamos con un acto protocolario donde los diferentes estudiantes manifestaron sus habilidades artísticas, ya sean el canto, el baile, la trova, siempre resaltando nuestras habilidades como industriales. Para el día martes y miércoles tenemos la expo técnica donde diferentes instituciones educativas hacen parte de esta exposición y es donde los estudiantes de grado 11 hacemos exposición de nuestros proyectos de grado. Y así dar a conocer a la comunidad sonzoneña cuál ha sido el conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo con el pasar de los años y que pueden ser proyectos que a futuro nos pueden dar una estabilidad ya sea en el ámbito laboral o personalmente como empresarios. El día jueves se realizó una fiesta temática con motivo de la celebración del Día del Estudiante. Donde se premió el grupo más innovador a la hora de realizar sus disfraces. El día viernes realizamos nuestro famoso zancocho industrial que es donde nos unimos como la gran familia que somos y demostrándole a toda la comunidad que la industrial está más viva que nunca. También cabe resaltar que durante las diferentes actividades que se han realizado en el municipio el nombre de nuestra institución ha quedado en alto. Una de ellas es el concurso Sabelo Todo que fue realizado en la Semana de la Juventud donde nuestra institución quedó como ganadora.